Lo vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill a los ingleses en plena guerra. Córdoba se endeudó en dólar, tiene el 95% de su deuda en dólar, se endeudó en dólares y solo por la deuda en dólares, por la devaluación, Córdoba perdió entre 50 y 60 mil millones de pesos. Usted sabe lo que es perder, perder por una mala previsión económica, perder, aumentar deuda por 50, 60 mil millones de pesos, porque nosotros debemos dólares, pero tenemos que pagar recaudando impuestos en pesos, o sea que el daño ya está hecho, en cualquier lugar que hubiera pasado esto, que un gobernador hubiera cometido y sin previsión, se tenía que ir porque le hacía a una provincia un daño irreparable. No, acá no, es más, ahora han pedido y ya le ha dado la legislatura 500 millones de dólares más, con lo cual de 107 mil millones de pesos la deuda se va a ir a 127, 130. Escuche bien esto, porque contra esto es que Areti no tiene ninguna respuesta, esto que le voy a decir. Hay una provincia que es igual a Córdoba, igual que Santa Fe, es la más parecida. La deuda de Córdoba hoy son seis veces la deuda pública de Santa Fe. Cuando gastemos estos 500 millones de dólares que le hemos arrancado a la legislatura, que los anda buscando por el mundo, la deuda pública de Córdoba va a ser siete veces la deuda de la provincia de Santa Fe.